Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la ansiedad. Pero cuando aparte de la ansiedad hay parasomnias. Bueno, hay que preguntar, ¿qué es esto, no? ¿A qué se refiere? Porque precisamente el tema tiene que ver con la ansiedad relacionada. Pues con parasomnias. Bueno, es un desbalance del sueño en general, ¿no? Pero vamos al detalle. Cuando uno se tiene un mal dormir, digamos, una mala noche. ¿Qué es lo que pasa con la persona cuando, pues no descansa? Claro, no descansa. No se recupera. Decimos, no se regenera. Entonces la persona se vuelve, en su carácter, en sus emociones, en su comportamiento, se vuelve irritable. Aparte sufre cansancio. Aparte, pues, se siente inquieto. Esto es lo que va a experimentar la persona que no descansa. ¿Por qué razón? Porque le dio insomnio. Pero también, al mismo tiempo, le dio ansiedad. Los dos padecimientos juntos. Cuando aparecen juntos, así se llama. Ansiedad. Parasomnias. Bueno, son dos desórdenes que pueden interactuar. O sea, aparecen juntos y uno provoca al otro. En la igual inversa. El primero provoca al segundo. Y es un círculo, ¿no? Donde no puede uno salir. Y hay que definitivamente resolverlo. Porque ya vimos que afecta a nuestro carácter. Pero también va a afectar nuestra salud. Y vamos a ver en qué la está afectando. Bueno. Entonces, el insomnio es un desorden del sueño. Generalmente es causado por la tensión. En cualquier área de nuestra vida. Puede ser personal. ¿Verdad? Hay tensión en nuestra vida personal. Puede haber tensión en nuestra vida profesional. Incluso marital. O bien financiera. ¿Sí? Puede la economía ir mal. Ir mal o no ir de acuerdo a nuestros deseos. Y decimos que pues estamos a disgusto, ¿no? Estamos tensos. Aunque también puede ser resultado de una medicación. Que se administra para combatir otra condición médica. O sea, otro padecimiento que existe en nuestro cuerpo. Y que nos vemos obligados a medicar. Pero, bueno. El farmaco también puede provocar ansiedad. Y por lo tanto la ansiedad nos lleva y nos conduce a no tener un buen dormir. Entonces, ¿cuáles son los síntomas del insomnio? Bueno. Puede ser de problemas para conciliar el sueño. O sea, para quedar dormido. O mi sueño puede estar interrumpido. Varias veces, ¿no? Me despierto. O bien puede ser que ya en la madrugada ya no pueda dormir nada. Ya me tengo que levantar. No hay nada que hacer. ¿Verdad? Porque en la cama, pues, nada me estoy cansando más. Porque no logro conciliar el sueño. Ya. La gente se despierta entonces muy temprano. Pero eso no siempre quiere decir que la persona es madrugadora. Sino quiere decir que ya no puede dormir. Ya se despertó. Y ya se ve obligada a ver qué hace, ¿no? Y no descansa. Es eso donde vamos a tener que enfocar. Nuestra atención. Claramente, ¿no? Entonces, pues, el sueño se interrumpe. Me despierto muy temprano. O no puedo conciliar el sueño. Entonces, tengo dificultades. Y la ansiedad y el insomnio se relacionan estrechamente. Ya quedamos en que uno puede provocar al otro. Entonces, cuando no se obtiene el descanso necesario. Bueno, en el caso de nuestro cuerpo, pues, nos sentimos cansados, fatigados, exhaustos, adoloridos. No sé. Es físico. Es real. Pero en el caso de la mente, ¿qué es lo que sucede? Pues, también. No descansó. El cerebro no puede pensar claramente. Sin embargo, pues, lo sigue intentando, ¿no? Y cuando está en este proceso de mucho desgaste, tratando de razonar adecuadamente, de memorizar las cosas, de poner atención en lo que hacemos en nuestra rutina, en nuestro trabajo, pues, sucede que ese esfuerzo finalmente hace que nuestra mente colapse. ¿Qué es lo que pasa cuando colapsa? Pues, la persona puede sufrir lo que llamamos ataques de ansiedad. Como, por ejemplo, el de pánico. Si, la persona de pronto está bien y con cualquier detonante, pues, ya le da terror, le da pánico. Y, pues, sí, hasta nos espantamos cuando busca la persona de un momento a otro, que estaba tranquila platicando, pues, ya está aterrorizada. Puede ser en el día. Ha sucedido, ¿no? También puede ser en la noche, imagínense, ahí está peor. Entonces, la ansiedad y el insomnio a menudo se experimentan juntos por esta razón. O sea, nuestra mente se agotó. Nuestra mente no se recuperó de la fatiga, del desgaste. No está funcionando ya bien, pero la mente intenta seguir adelante, ¿no? Seguir procesando lo que tiene en misión. Pero bueno, cuando ya no puede, entonces uno experimenta ese tipo de situaciones en las cuales yo siento mucho pánico, siento mucho miedo. Sí, siento... Bueno, ni lo sé, ¿no? Porque así dice la gente. Creo que es la gente. Creo que, pues, es algo que no ha sucedido, pero que pienso que va a suceder. O sea, una incertidumbre. Sí, exactamente. No se ubica. Pero eso, cuando no se ubica, entonces tiene que ver, cuando hay una razón lógica, pues, se entiende que es un colapso mental. Y puede durar, ¿eh? Porque cuando se presentan los dos juntos, esa ansiedad, esa desesperación, ese no saber qué hacer, esa intención de salir corriendo, quién sabe a dónde. Entonces, eso es exactamente el padecimiento que estamos relatando, ¿no? Que estamos describiendo para después pasar a las soluciones, ¿no? ¿Cómo resolver? Sí, tenemos que utilizar nuestras plantas. Pero, pues, tenemos también que indagar exactamente qué es lo que en proceso está sucediendo a la persona. Y es muy importante porque también la persona, una vez que sabe qué está sucediendo, se aplica a dar apoyo al tratamiento. Entonces, la tensión, ¿no? Está muy tensa la persona. No duerme bien. Viene la ansiedad, viene el insomnio. Entonces, pues, tenemos que comenzar por ir a más orden, ¿no? Desactivando las preocupaciones, evitando agregar más compromisos a los que ya tenemos porque ya se entendió que ya no podemos agregar más porque los que ya están son demasiados. Ya perdimos el control. Bien. Entonces, no poder dormir puede resultar frustrante, ¿no? Terrible. Se está alterado de los nervios durante el día, por lo mismo. De por sí ya están con mucho desgaste. Sigo sin descansar y paso otro día igual. Sigo sin descansar y así la gente puede pasar. Incluso semanas, qué sé yo. Y la persona cada día se ve más desmejorada. Más avejentada porque uno se avejenta tremendamente rápido cuando no duerme. Y bueno, en el trabajo ni se diga, ¿no? No estamos rindiendo bien. Podemos accidentarnos porque estamos como letargados. Estamos como ausentes. Estamos con apatía. Y bueno, vamos a tener problemas, ¿no? Lo mejor es que yo me recupere pronto para que mis actividades y mi rendimiento, pues, sean el estándar que se espera, ¿no? Que no disminuya. Hay dolores de cabeza. En esto podemos distinguir cuando la situación se está presentando de esta manera. Dolor de cabeza. Ahora, hay personas que incluso, pues, les da miedo irse a dormir, irse a acostar. ¿Por qué razón? Porque puede haber un ataque de pánico, ¿no? Puede haber ese terror, ese miedo nocturno. Incluso la persona en ese terror, en esa molestia funesta que está teniendo, pues, puede orinar la cama, ¿sí? La persona no se da cuenta como si fuera un infante que apenas se está entrenando, ¿no? O sea, puede sucederle. Sí, porque los esfínteres no se pueden controlar cuando uno está aterrorizado. Han oído, ¿no? Cuando una persona sufre un gran susto, pues, llega a orinarse, ¿no? Pues, igual pasa cuando estamos sin poder dormir bien. Porque tener pesadillas significa que no estamos durmiendo bien. Porque el cuerpo está bien tenso. No estamos descansando. La persona tiene sobresaltos. Escuchamos, ¿no? Si estamos cerca de la persona, como se queja, ¿no? Como si lo estuvieran golpeando, apachurrando, no sé. Pero la persona, pues, está quejando. Y de pronto, pues, le brinca una mano, un pie. O se endereza, le abre los ojos, ¿no? O sea, la persona definitivamente no está descansando en lo más mínimo. Al contrario. Está pasando por una crisis donde, aparte de que no duerme, su cuerpo, pues, está con demasiada intranquilidad. Bueno. Entonces, pues, vamos a atender debidamente lo que se llama parasomnias, ¿no? Que se caracteriza por ser fenómenos atípicos. O sea, ni sabemos dónde viene. Pero que acontecen durante el sueño. Y de los cuales la persona no está consciente incluso al despertar, ¿no? Cuando se despierta a veces se acuerda, a veces no. Generalmente no se acuerda. O sea, que la persona no estaba profundamente dormida, pero, sin embargo, es tanto su descanso que ya ni se acuerda que estuvo pasando, ¿no? Por ejemplo, puede tener pesadillas. Son procesos emocionales, ¿no? Que están provocados por esta situación. Entonces, pueden aparecer pesadillas, sonambulismo, terrores nocturnos. O ataques de pánico con enuresis, o sea, con escape de orina. Entonces, pues, vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, si hay pesadillas. Porque esto sí es tremendo, ¿no? La persona dice, me puse tan tenso y sudé frío y me dio tanto miedo y no supe de qué, ¿no? Bueno. Pues las pesadillas son ensoñaciones de contenido terrorífico, pero de cualquier manera, ¿no? Ansiógeno. O sea, que está provocando ansiedad. Así se le dice, ansiógeno o ansiógeno. Que, pues, es por lo mismo, ¿no? De que estoy bastante tenso, bastante nervioso, bastante agitado, no he descansado. Pero, pues, hay una activación fisiológica de taquicardia, de aforesis, que es cuando uno empieza a sudar, ¿no? Esto puede ser altamente recurrente. Y luego, imagínense con el contenido aterrador. Y se repite en varias ocasiones, pues, definitivamente vamos a andar muy alterados. Esos sí son pesadillas, pero pueden ser terrores nocturnos. Esos se caracterizan por la emisión de un grito. O sea, la persona grita, ¿no? Y puede ser elevado, ¿no? O sea, puede gritar fuerte. Y la persona se encuentra muy confundida. Y a veces no puede despertar, imagínense. ¿Qué es lo que dice la persona? Se me subió el muerto, ¿no? Que no se puede mover. Siente terror. Siente que a una persona la está aplastando, apachurrando, ¿no? Que se le trepó y está sin dejarla respirar. Pero lo que pasa es que tiene un terror nocturno. Esto se tiene que atender definitivamente, atendiendo cualquiera de las dos. Aunque podemos atender las dos, pero se desactiva si atendemos la ansiedad o atendemos el insomnio. Pues aquí tenemos que formular bien para que el periodo de recuperación sea breve. Entonces, pues, vamos a tener que utilizar en nuestra fórmula, claro, ansiolíticos, pero que no causan hábito. Que más bien nos relajan, nos quitan ese estado de excitación, de tensión, de nerviosismo muy intenso. Y también tengo que, pues, provocar, ¿no? A través de procesos naturales que los activos de las plantas van a generar, pues, que yo pueda descansar muy bien. Porque hay personas que incluso, pues, salen de su casa dormidas, ¿eh? Sonambulismo se les llama. Bueno, pues, aunque se diga que es una realización de actos motores diversos, nosotros decimos, pues, se paró dormido, ¿no? Porque se incorpora de la cama, camina por la casa. No despierta, ¿eh? Dicen que es muy malo despertarlos. Hay que encaminarlos para que vuelvan a su cama, pero sin gritarles, sin sorprenderlos. Porque, imagínense, que de pronto lo despiertan a uno cuando va caminando. Y tienen actividades, ¿eh? Entonces, imagínense una persona que si está sola, nadie la está cuidando. Se sale a la calle, se cae de la escalera. Bueno, se accidenta. Muchos accidenten. Pero lo mejor es que ya, vamos a descansar, ¿no? Vamos a dormir bien y vamos a relajarnos y vamos a utilizar las fórmulas cerebrales, que son las que tienen las acciones terapéuticas que yo necesito para una muy buena fórmula. Y sobre todo, pues, ya estoy atendiendo a mi sistema nervioso. Voy a descansar, voy a estar más tranquilo. Y, bueno, me recupero. Porque si no, no me recupero. Me estoy oxidando demasiado pronto. O sea, me estoy avejentando. Y, bueno, pues, decimos, si no me recupero, entonces también mis órganos se van a avejentar, se van a oxidar y vamos a atender un problema porque no estoy recuperando las células que ya se desgastaron, que ya se avejentaron, no las estoy supliendo, ¿no? No las estoy reparando. Entonces, mis órganos van a mostrar más fallas. Y mis nervios ni se digan, ¿no? Imagínense con ansiedad, sin dormir, molestos, irritables, problemas sociales por lo mismo, ¿no? Maritales también, bueno, de todo tipo. Y, sin embargo, las plantas ahí están. Tienen las propiedades que yo necesito para que cambie definitivamente mi vida. De lo negro a lo blanco, excelente. ¿Cómo? Con fórmulas cervales que vamos a ir mencionando. Sobre todo, ¿qué apoyos de plantas y suplementos se destacan más para ese tipo de situaciones en las cuales yo quiero recuperar mi tranquilidad y mi sueño? Bueno, pues vamos al corte y regresamos. Bien, vamos a ver qué plantas existen para atender una situación en la cual la persona, pues, ya tiene ansiedad y aparte no duerme bien, ¿no? Viene de la mano. Puede ser que no duerme bien de un principio por alguna preocupación y después, pues, detona la ansiedad. Generalmente es así como empieza, ¿no? Muchas personas por las preocupaciones de la vida diaria. No sé, alguna economía que no va bien. Alguna relación que también quiere colapsar. Bueno, tantas cosas, ¿no? Bueno, finalmente la persona no aguanta más, ¿no? Busca soluciones mientras duerme, lo cual, pues, finalmente lo que va a ocasionar es que no duerma. Por lo mismo, ¿no? Está ocupando el tiempo de descanso, ya sea para trabajar, para pensar, para planear. No está durmiendo la persona, entonces, digamos que su cuerpo se habitúa a no dormir. Pero, pues, tenemos que dormir porque es ahí como recuperamos la energía, las fuerzas, en ese descanso tan necesario, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Porque la persona después llega a padecer un trastorno de ansiedad al mismo tiempo porque no ha resuelto lo primero cuando ya está en lo segundo, que es la ansiedad. Entonces, la persona, pues, ya se está desgastando mucho, tiene que utilizar un recurso prontamente para, pues, que se reencaminen, ¿no? Al camino de la salud, a la corrección del orden. Entonces, ¿podemos utilizar algunas plantas? Bueno, son muchas, por suerte. Sí, somos vastos en plantas endémicas de México, o sea, que únicamente nacen aquí en México. Otras más, en otros países, ¿no? Una planta endémica de nuestro país se llama valeriana blanca. Sí, valeriana blanca, bueno, se dice así porque su raíz, pues, es blanca, así, como una jícama, ¿no? Blanca. Hay otro tipo de valerianas, o sea, plantas, digamos que son primas, pero igual puede haber valeriana edulis, la europea, ¿no? Pero puede haber también valeriana amarilla, también propia de México. Se le llama así de esta manera porque tienen acciones terapéuticas similares, parecidas, merced a sus componentes. Entonces, cuando nosotros estamos extrayendo del subsuelo, del sustrato, una valeriana, bueno, la picamos, así como quien dice, listo para deshidratarlo, para que fácilmente se seque, ¿no? Pues, para poderla conservar, ¿no? Ya cuando está deshidratado, pues, ya lo único que hacemos cuando hacemos el cocimiento es agregarle el agua que perdió, pero las propiedades ahí las tiene. Por eso hacemos ese tipo de secado. La gente conoce bien esto desde hace cientos de años, ¿no? Entonces, lo hace por generaciones, saben deshidratar, que a la sombra, que al sol, que a la resolana, bueno, ya saben cómo, ¿no? Para que se conserven todas sus propiedades. Bueno, lo que quiero destacar aquí es que cuando estamos nosotros aprovechando la valeriana, o sea, fraccionándola en pedacitos para que se seque, bueno, no huele al clásico olor de la valeriana, ¿no? Decimos a calcetines sucios, ¿no? Es un olor muy típico, ¿no? Que nos permite saber cuando una planta es original. Este tipo de olor tan extraño, ¿no? Tan salutífero. Entonces, pues, a veces piensa la persona que esa valeriana está descompuesta, ¿no? Que no fue bien trabajada, que no fue deshidratada apropiadamente, no sé, que en el proceso algo pasó. Y no, exactamente lo que se busca es ese tipo de compuestos que solamente cuando se colocan en el deshidratado se generan. O sea, cuando solarizamos la planta. Antes de eso, no. Es como una jícama, pues, no huele a nada. Huele a humedad. Pero cuando solarizamos la valeriana, no, hombre. Agarra una propiedad tan estupenda. Un olor tan penetrante. Pero mientras más huela así intenso, pues, más propiedades tiene porque, decimos, está bien concentrada. La gente de control de calidad, por ejemplo, de algunas empresas de herbolistería, lo primero que hacen es detectar qué olor trae para saber. No se puede falsificar. Entonces, con esto, pues, ya tienen valerianas de distinta intensidad según la cosecha. Y eso es como estandarizan. Bueno, les platico esto porque es muy importante a veces conocer más de las plantas. Pero, pues, las propiedades que nos platica Gregorio, él tiene mucha experiencia en el manejo de esta planta. Y, bueno, que nos comparta. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro que sí, maestro. La valeriana es una planta medicinal que se ha utilizado durante, pues, siglos, quizás milenios, por la medicina ancestral china. E incluso, pues, podemos encontrar variedades de valeriana aquí en México muy importantes, también de uso tradicional, las cuales se van a utilizar principalmente para tratar el problema del insomnio. Si usted tiene problemas para conciliar el sueño, o usted es de las personas que no pueden, tienen la incapacidad de tener un sueño reparador, es decir, que puede usted levantarse en repetidas ocasiones durante la noche, o sea, tiene un sueño interrumpido, puede utilizar el té de raíz de valeriana para poder dormir mejor, para sentirse bien. De ahí viene la palabra valeriana del término valere, que quiere decir estar bien o estar feliz. Para eso es esta planta, para que usted, pues, se libere de esa tristeza. A veces las personas sienten mucho enojo, mucha irritabilidad. Incluso pueden llegar a manifestar dolor de cabeza, jaqueca. Para todo este tipo de problemas del sistema nervioso, hay que tomar la valeriana, ya que esta planta, pues, contiene nutrientes, pues, muy importantes para el buen funcionamiento del cerebro. Contiene, por ejemplo, aminoácidos como la gaba, como la glutamina, que fortalecen el cerebro, que mejoran la calidad del sueño, que relajan los nervios, que tranquilizan el cuerpo. También contiene ácidos grasos, las cuales son necesarios para que el cerebro funcione correctamente, para que los neurotransmisores emitan señales de manera saludable. Y bueno, pues, también va a ser muy útil para tratar el estrés. Sí, muchas veces se habla de que el estrés afecta hasta el 70% de la población y se manifiesta, pues, más en mujeres que en hombres. Por muchas situaciones que tienen que ver principalmente con la sobrecarga de responsabilidades. Hay mujercitas que tienen mucha responsabilidad en el hogar, con la familia, en el trabajo, y, pues, se estresan, ¿verdad? También se cansan. Para ellas también es muy indicado el té de valeriana, sobre todo cuando ya existen síntomas como caída de cabello, como problemas estomacales, digestivos. A veces se manifiesta en acidez estomacal, hay náuseas, hay angustia. Incluso se puede manifestar el estrés con la falta de apetito sexual. Para eso también se utiliza la valeriana. Para aquellas personas que también, pues, tienen mucha responsabilidad, que quizás estén cuidando a algún familiar enfermo, algún familiar mayor, o que tiene alguna discapacidad, también puede aprovechar el té de valeriana para mantenerse tranquilo, para mantenerse alerta, ya que la valeriana, pues, no causa, pues, ningún problema de aletargamiento, sino por el contrario. Lo relaja, le permite dormir mejor y usted va a tener, pues, muchísima más energía. Para personas también que son muy nerviosas, le llama nerviosismo, esta sensación de tensión, de agitación. Hay personas que incluso tienen sensación de peligro constante, manifiestan sudores, temblores. Hay personas que se debilitan, que se cansan. Hay que utilizar el té de valeriana. Hay personas que incluso, pues, manifiestan, pues, un comportamiento obsesivo, que no tienen la capacidad, pues, de concentrarse en otra cosa que no tenga que ver con sus preocupaciones actuales. Para eso utiliza la valeriana. Incluso puede manifestarse la hiperventilación. Sí, personas que tienen nerviosismo, muchas veces también, pues, empiezan a respirar más profundamente o más rápidamente y esto, pues, causa que haya, pues, una disminución del dióxido de carbono y ahí hay una descompensación ahí en nuestra respiración, haya un desequilibrio y entonces, pues, se presenta un aturdimiento. La persona se cansa, se agita. Incluso puede haber confusión. Incluso esto, este tipo de respiración acelerada las puede llevar o conducir también a la ansiedad. Personas que se hiperventilan, a veces también se puede presentar este tipo de síntoma con un ataque de pánico. Se engarrotan los dedos, timblan las manos, se acelera el ritmo cardíaco. La respiración se puede volver entrecortada. Hay mucha confusión. Hay que tener cuidado porque esto también, pues, se puede manifestar con hipertensión. Sí, la presión se sube y no se disminuye tan fácil, no se equilibra. Para esto, tome usted el té de valeriana para que esté tranquila. Incluso muchas personas lo utilizan también para las arritmias cardíacas. Sí, cuando se siente un aleteo en el pecho, dolor, incluso falta de aliento, mareo. Hay personas que incluso se desmayan. Para todos estos síntomas, utilice usted de manera apropiada, de manera exitosa, el té de raíz de valeriana. Adelante, Rodrigo. Corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos a ver los números telefónicos para que usted ya pueda llamarnos con gusto. Aquí estamos esperando sus llamadas telefónicas para elaborar sus fórmulas para que usted inicie un tratamiento con plantas medicinales y suplementos alimenticios. en realidad muy bondadosos. Y que no crea hábitos, que no crea adicción, sobre todo en este tipo de padecimientos donde, pues, si a la persona se le prescriben ansiolíticos, bueno, pues realmente a la verdad que puede causar dependencia, ¿no? Y bien, pues, cada vez necesita mayor cantidad de fármaco. Y con las plantas, no. Sin problema. Pero aparte van tonificando, van nutriendo las neuronas, por ejemplo, las células cerebrales. Se ven beneficiadas porque hay sustancias que tienen esa misión, ese propósito en la naturaleza que al tomarlas nosotros son esenciales. Si el cuerpo no las produce, las tomamos nosotros de la naturaleza y pues el beneficio es inmediato. Tonificamos, o sea, fortalecemos, vivificamos. Eso es muy importante. No son sustancias inertes que nada más exacerban el sistema nervioso. No. Lo nutren. Hay alteración. Hay beneficio. Y es aquí donde, pues, destacan bastante las plantas porque la gente así lo menciona, así lo refiere. Pues no, no quiero doparme. Quiero más bien tener mis facultades cuidadas disfrutar de ellas, que mis facultades estén funcionando bastante bien. Pues sí, pues requerimos entonces el apoyo de la naturaleza de las plantas que vamos a utilizar para los tratamientos. Bien, no se lo olvide, si necesita una fórmula con gusto se la elaboramos. Nos ayudaría bastante que usted nos proporcione un correo electrónico a donde enviarla de forma pronta para que usted la reciba igual, con rapidez y pueda iniciar su tratamiento de inmediato. Bien, nuestra fórmula la colocamos, la que elaboramos, la que llamamos fórmula del día, que es para todos los integrantes de la familia, así la hacemos, ¿no? General, que es el día. Entonces, pues la colocamos directamente a nuestra página para que usted ahí la encuentre, la aproveche y si desea pueda reenviarla a una persona que no tenga fórmula ahí mismo por el sistema. o bien, si usted requiere adquirir, comprar los ingredientes de su fórmula y que le llegue a su domicilio también, ahí está la tienda en línea, lista para que usted de inmediato inicie un tratamiento adecuado y correcto. Bueno, nuestra página para que la visite es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Menciono nuevamente www.lavozdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter arrobalavoz-delangel o a través de la plataforma de Facebook El Ángel de Tu Salud en México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores así es que anotamos a ver cuándo nos queda más cerca. Tienda de reciente apertura en la Ciudad de México en el Centro Histórico. Anotamos la dirección calle 5 de Febrero número 48 calle Esquina Colmesones. Está cerca a una cuadra de la Farmacia París el teléfono lo anotamos pedimos informes al 55 54 44 16 60 nuevamente 55 54 44 16 60 Esto es tienda de reciente apertura en el Centro Histórico Ciudad de México ahora en Chalco esto es en el Estado de México tienda autorizada en la avenida Cuauhtemoc 36 entre calle Rivapalacio y calle Palma frente al banco HSBC en Chalco de Díaz Cobarrubias Estado de México anotamos el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda tienda en Texcoco tienda autorizada en Nicolás Bravo 214 primer piso colonia centro entre Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México frente a Copper frente al paradero de las combis ahí llegan ahí llegan acuérdense que es el primer piso ahora el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda en Villa Nicolás Romero Estado de México calle Niños Héroes sin Número tienda autorizada en calle Niños Héroes sin Número entre Avenida 16 de Septiembre y Cerrada de Niños Héroes para mayor referencia está cerca de Telmex frente a los muebles rústicos colonia Darbo allí en Villa Nicolás Romero Estado de México el teléfono para más informes 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 en Naucalpan tienda autorizada en Naucalpan Estado de México la dirección es Avenida Gustavo Vaz número 4A Colonia Centro a tres locales de la Zapatería La Rivera allá en Naucalpan Estado de México anotamos el teléfono para más informes 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 Centro de Asesoría Volaria en Circunvalación Ciudad de México La Merced Avenida Nillo de Circunvalación número 1016 Interior 2 Colonia Merced Valbuena cerca del metro Estación Merced el teléfono 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 Y tienen Circunvalación Y tienen Circunvalación En la planta baja Avenida Nillo de Circunvalación número 1016 en la Merced Es Entre Juan Cuamatin y Adolfo Burrión La cuadra y media de la estación del metro Estación Merced Anotamos el teléfono para más informes 55 55 52 08 08 97 No se lo olvide La repito con gusto 55 55 52 08 97 Allí en la Merced Bueno Y línea de ayuda a volar y este sí Este teléfono hay que tenerlo siempre en la mano porque nos puede sacar de un apuro de salud prontamente porque podemos pedir fórmulas nos pueden mandar el producto a domicilio y bueno no se puede salir de casa entonces fácilmente nos comunicamos y fácilmente reciben nuestro tratamiento directamente en nuestra casa se llama línea de ayuda a volar y el número telefónico que hay que marcar es el 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 de 9 de la mañana a 7 de la noche de lunes a sábado bien ahora la fórmula vamos a elaborarla nuestra fórmula del día bueno básicamente es para nutrir los nervios tonificarlos para que tengan pues más resistencia que hay mucho desgaste mucha incertidumbre bueno que se yo si no necesitamos no estar tensos bueno cuando se tiene una mala noche uno tiende a volverse irritable sufrir cansancio e inquietud y esto si se experimenta de forma diaria pues ya significa que se está sufriendo de insomnio pero también de ansiedad entonces de tener problemas para dormirse hasta sueño interrumpido y que al despertar en las primeras horas de la madrugada pues yo realmente no estoy descansando tengo pesadillas puede ser que tenga sonambulismo terrores nocturnos o ataques de pánico bueno con escape de orina a veces bien pues vamos a hacer la fórmula la fórmula adecuada y correcta para resolver que hicimos nosotros resolver entonces son plantas con actividad resolutiva bien entonces anotamos las plantas utilizamos menta blanca eneldos jazmín españa valerina blanca cedrón verbena si todos pueden tomar este té son los que no duermen bien gente de edad menores niños lava de casa todos pueden tomar el té tiene muy buen sabor repito la fórmula menta blanca eneldos jazmín españa valerina blanca cedrón verbena teclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada supera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo antes de cada alimento antes de cada alimento ahora las cápsulas los suplementos melatonina frángula con trionina lactobacilos acidófilos avena con lecitina nuevamente melatonina frángula con trionina lactobacilos acidófilos avena con lecitina y estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una bien ahora el producto adicional del día que es para coayuvar con el tratamiento que estoy mencionando pero también para fortalecer el sistema inmune fortalecer los nervios para poder dormir bien también bueno es un tónico excelente es un elixir se llama elixir de maracuyá elixir de maracuyá tonificando bien varios sistemas del cuerpo sistema respiratorio sistema circulatorio y para este caso sistema nervioso excelente elixir maracuyá la clave es 18-19 se toma un vasito dosificador al levantarse y otro antes de acostarse dos al día al levantarse uno iniciamos bien el día y luego antes de acostarnos pues un vasito dosificador también para pues tener más fuerza hay que fortalecerse estamos buscando que la persona esté bien fortalecida para que rechace a su cuerpo las infecciones llega a la autocuración bastante rápido cuando el sistema inmune está en su punto y es lo que buscamos vamos al corte regresamos bien pues estamos platicando exactamente de cómo atender debidamente los nervios cuando están pues ya colapsados finalmente pues a lo que sucede el tratamiento pues es largo si no iniciamos pronto si no lo hacemos correctamente porque hay gente que pues depende de ayuda profesional a veces gran parte de su vida porque no logra superar la ansiedad con la falta de dormir luego viene la depresión y mil cosas pero si iniciamos un tratamiento de manera oportuna rápida atendemos esta situación y nos alejamos ya de estar con codependencia no con ayudas que vamos a estar requiriendo constantemente y también con fármacos no nuestro estado natural es estar saludables y entonces tenemos que encaminarnos a eso exactamente a estar saludables de manera natural bien vamos a dar asesoría hervulario a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a responderles ya buenos días con quien hablo con el señor benjamín martínez muñiz bueno benjamín a sus horas en que le ayudo este mire doctor tengo 76 años si mido unos 58 y peso 54 kilos si si tengo mucha retención de líquidos que llevo ahorita casi dos meses y medio pero empecé por los tobillos las piernas me voy subiendo al bajo vientre al estómago ahorita tengo mucho cansancio ando con la ladera por cuestiones de espondolitis que me he tratado con lo he tratado con los con lo que he escuchado de usted y muy buena voy bien voy bien porque ya no me duelen mis rodillas vamos a fortalecerlo más si doctor y también me falta la respiración le falta el aire si me siento muy este se agita me agito así al mínimo al mínimo esfuerzo bueno entonces eso es todo doctor bueno pues vamos a ver entonces primero la solución hay que drenar los líquidos que están estancados para que no nos den sorpresas si por favor con gusto con gusto se lo agradezco no lo tiene que agradecer encantado de ayudarle bueno vamos a entonces a seleccionar las plantas entonces empezamos utilizamos lo siguiente utilizamos de náhuatl con ese plantaje y luego decimos que más vamos a requerir para que tengamos una fórmula muy completa que hay que fortalecer al paciente cuando ha debilitado está fragilizado pues vamos a ayudarlo con eso bueno entonces continuamos utilizamos ajalte también ajalte álamo negro lo requiere lengua de ciervo también vamos a utilizar también otra planta que se llama hierba del pollo palo mulato ahora si ya tengo todo entonces está en agua ajalte álamo negro lengua de ciervo hierba del pollo palo mulato mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera palomito de agua diez minutos de hervor pues tenemos que tomarlo como agua de uso si hay restricción de líquidos pues nos ajustamos a ella hervimos más el té para que quede menos líquido y tomamos nuestra dosis diaria en el acuerzo del día bueno entonces ahora vamos a utilizar los suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos té blanco aceite de semillas de calabaza también vamos a utilizar cachanes para esta fórmula excelente cartílago de tiburón ya está todo entonces mencionamos otra vez té blanco aceite de calabaza de semillas de calabaza también y luego utilizamos cachanes muy importante entonces la última sería cartílago de tiburón exactamente entonces ya tenemos nuestra fórmula de plantas ahora lo que tenemos que hacer es tomar una de cada una antes de cada alimento y con eso ya salimos del apuro bien me dio gusto atenderlo entiendo la siguiente persona buenos días con quien hablo doctor soy la señora teodora ramírez díaz bueno teodora tus órdenes en que te ayudo si doctor mire primeramente quiero agradecerle muchísimo porque hace 15 días me dio la fórmula para mí ahorita pido para mi hermana está teniendo muy buenos resultados y nada más lo que le quiero preguntar doctor a los cuantos días con la experiencia que usted tiene a los cuantos días de tomar el tratamiento puede uno ir dejando los tratamientos que tiene uno anticipadamente ah mira anticipadamente no se pueden dejar una vez que te sientas bien con el tratamiento lo tomas 8 días más ah muy bien ahora ahora en el tiempo si requieres más más tiempo de uso son dos meses descansa dos semanas y reinicias y luego ya cuando te sientes bien ya nada más esperas 8 días y ya de golpe se suspende no tienes que volver a tomarlo porque pues ya es otra cosa si doctor bueno ahora dime que tienes o para quien es la fórmula si esto es para para mi hermana se llama Virginia Ramírez Díaz si tiene 73 años si mide 1.75 si y pese 65 kilos bien que le sucede este presenta alteración o sea problema de la presión arterial alta si que más artritis si presenta mal de Parkinson doctor si movimiento de de manos involuntarias y pie izquierdo principalmente cuando tiene alteración de los nervios si tu estado emocional está bastante alterado tiene ansiedad y depresión si mucho se le altera la presión precisamente cuando se agita no está en esos estados de ansiedad o de depresión si que más igualmente presenta problema de circulación sanguínea tiene tiene osteopenia tiene estreñimiento y se le inflaman un poco los pies principalmente en épocas de calor si que más bueno como usted siempre ha dicho atender riñones de hígado verdad doctor entonces yo confío en tu fórmula magistral que nos da para poder salir adelante y que atiende realmente la raíz del problema doctor que vamos a nada está bien te doy tu fórmula para que no esperes más y rápido te recuperes bueno tu hermana ok entonces utilizamos lo siguiente utilizamos TTP1 eso es lo que necesitamos vamos a utilizar también bolsa del pastor vamos a utilizar tarapeni huachichila vamos bien vamos a utilizar también chancarro y vamos a utilizar otra más juliana ahora sí ya tenemos la formulación entonces vamos a mencionarla de nuevo entonces TTP1 sería la primer planta y luego bolsa del pastor tarapeni huachichila chancarro juliana mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bien ahora vamos con suplementos utilizamos lo siguiente cartílago de tiburón histidina con calcio orgánico bromelina con papaina y luego proteasa con multivitamínico menciono otra vez cartílago de tiburón histidina con calcio bromelina con papaina proteasa con multivitamínico ¿me gusta atenderte? pues tómate una antes de cada alimento y con eso ya tenemos el tratamiento completo ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Gregorio gracias por tu participación gracias hasta luego me despido con una frase anónima que dice así si quieres algo que nunca tuviste debes hacer algo que nunca hiciste hasta luego que esté muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación ¡Gracias por positivity!